Hola, ¿cómo están? Soy Marcos y hoy les voy a mostrar el plugin Round Corner de FredoSix. Este plugin, cuando ustedes lo instalen, les va a crear una barrita como esta que están acá. Si no la llegaran a ver, la pueden habilitar viniendose a ver. Barra de herramientas, Round Corner, tildando ahí tendría que aparecerles esto. Simplemente haciéndole un clic encima de la barra y desplazándola donde ustedes la quieren colocar. Ya la tienen lista para empezar a usar. Y les voy a mostrar rápidamente qué es lo que esta barrita hace. Si acá se fijan, estamos viendo una ventana que es información del modelo. Quiero mostrarles que esta herramienta, a pesar de que es excelente, es una muy buena herramienta, genera una gran cantidad de aristas y de caras que tenemos que tener en cuenta si realmente vale la pena generarlas. Eso va a depender del modelo y el nivel de detalle que ustedes le quieran dar cuando estén trabajando. Esta herramienta podemos seleccionarla desde aquí. Bueno, vamos a ver cómo comenzar a trabajar con ella. Para hacer esquinas redondeadas, seleccionamos esta primera herramienta. Y nosotros aquí lo que podemos hacer es seleccionar directamente una arista. Podemos seleccionar un vértice y seleccionar todas las aristas que están continuas a él. En este caso estos tres. O podemos hacer doble clic sobre una cara para seleccionar todas las aristas que están en esta cara. O si hacemos rápidamente, doble clic sobre una cara que ya estaba seleccionada, lo que hacemos es seleccionar todas las aristas de este cubo. Fíjense que este cubo tiene un metro por un metro por un metro. Y que acá, si se fijan aquí abajo, me está diciendo que lo que yo voy a trabajar en este momento son 0,10 centímetros. En este caso yo estoy trabajando en metros. Y le estoy dando 6 cementos. Fíjense que yo en este momento tengo aristas 12 y caras 6. Tengo 12 aristas y 6 caras en este cubo. Si yo hago un clic afuera, ¿ven que se pone el simbolito correcto? Si yo hago un clic afuera, automáticamente aplica con la configuración que yo tengo en este momento, que es esta. Que tiene los bordes, están suavizados en este momento. Se lo voy a sacar para que ustedes vean qué es lo que esta herramienta hace sobre estos bordes. Como ven acá, dice 0,10 y 6. Y acá también lo tienen. 0,10 y 6. También lo pueden cambiar de acá. Si yo hago un clic aquí arriba, podría cambiar que en vez de 6 segmentos sean más o menos. Y lo mismo la medida. Si hago un clic acá arriba, también podría cambiar la medida. Pero no es necesario. Yo puedo acá, como la mayoría de las herramientas de SketchUp, modificarlo en cualquier momento antes de ser creado el comando. Por ejemplo, yo acá podría poner 0,15. Enter. Y automáticamente agranda el área que va a modificar. O podría poner 0,05. Enter. Y si ahora quisiera en vez de 6 lados que fueran 5, podría poner 5S. Enter. Y lo estaría haciendo de 5 centímetros. Y con 5 segmentos. Lo voy a hacer de 10 para que se vea más. 0,10. Enter. Entonces estoy haciendo de 10 centímetros y de 5 segmentos. Si yo hago un clic, como les dije, en cualquier lado afuera. O hago un clic aquí, es lo mismo. Si yo lo voy a hacer afuera, se va a aplicar este comando. Fíjense lo que sucede. Va a hacer los cálculos. Y una vez que termine de hacer los cálculos, va a generar lo que yo le pedí. Va a generar redondear los lados de este cubo. Y me va a dividir en la cantidad de segmentos que le pedí. Estas caras. Me las va a dividir. Ahora bien. Yo estoy trabajando, como les dije, sin soft y sin smooth. Soft y smooth es lo que hace que cuando ustedes ven alguna superficie, parezca que esa superficie es redonda. Y no se vean estos ángulos como los estamos viendo acá. O que directamente no se vean estas líneas. A no ser de que ustedes vayan a ver geometría oculta y habiliten ver geometría oculta. Vamos a deshacer esto. Control Z. Vamos a probar ahora a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a tirar smooth. Voy a tirar smooth en los dos lados. Voy a hacer doble clic sobre una de las caras. Y voy a dar OK. Hacen los cálculos. Y a simple vista pareciera que no pasó nada. Pero si yo hiciera un render de esto, si notaría que como está en smooth, estas caras se ven redondeadas. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a tildar para salir. Hacemos un clic en cualquier lado y salimos de la herramienta. Voy a hacer control Z. Y esta vez lo que vamos a hacer es tildar esta opción, esta opción y la de al lado. Entonces no solamente vamos a tener las caras redondeadas, sino que aparte no las vamos a ver. A no ser de que tengamos aplicada geometría oculta. Doble clic, selecciono todo y vamos a dar un clic afuera para que se ejecute el comando. Ahí está. ¿Ven? Las caras fueron ocultas, o sea, estas caras están, pero están ocultas y están suavizadas. Si yo voy a ver geometría oculta, ven que las caras siguen estando ahí, pero están suavizadas. Ahora, como yo les decía, fíjense que cuando yo ejecuto este comando con esta configuración en 10 cm y 5 segmentos, fíjense que las aristas se dispararon a 512 y a 266 caras. Y estamos hablando de una simple geometría, no estamos hablando de un dibujo completo, es una simple geometría, estamos hablando de un cubo. Esto es nada. Imagínense un dibujo, una escena donde ustedes tienen cantidad de caras, donde ustedes tienen cantidad de elementos modelados adentro, que si ustedes le aplican a cada uno de esos elementos, ustedes le aplican este comando que estamos viendo acá, o sea, o este plugin, imagínense los millones de caras y de segmentos en los cuales se va a ver obligado SketchUp en tener que mostrarles o renderizar luego. Por eso yo les digo que este plugin es excelente, pero hay que tener muy en cuenta dónde lo van a usar, cuándo lo van a usar y cómo lo van a usar. Recuerden que hay técnicas para tratar de que si es una cosa que ustedes van a modelar con mucho detalle, es porque en el render o en la imagen que ustedes van a guardar luego de esta escena, ese objeto va a estar muy cerca de la cámara, o sea, va a ser muy visible y ustedes necesitan darle ese nivel de detalle. Si va a estar alejado de la cámara, ustedes no necesitan dar ese nivel de detalle y no tiene sentido aplicar herramientas como esta y menos con esta configuración. Si podrían aplicar una herramienta como esta, que lo que si va a hacer es darle una sensación de no ver estos filos como se ven acá, estas líneas rectas como se ven acá con un corte y un filo, sino que él lo va a dividir. Veamos lo que hace. También sin ningún suavizado, vamos a hacer un clic acá esta vez y fíjense lo que esto hace. Genera este tipo de situación que si esto estuviera lejos, tal vez cumpliría la misma función que cumpliría la curva. Viendo lo cerca uno nota esto, o sea, cuando uno lo ve cerca ve que esto es un ángulo recto y que está cortado en ángulos rectos. Pero cuando esto está a una distancia, por ejemplo, así de la cámara, uno ya no nota si esto es curvo o si es recto. Pero lo que si va a notar en el render son los brillos y los cambios de la iluminación que la luz proyecta sobre esta cara, sobre esta cara y sobre esta cara. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad mostrar en un render? Porque los objetos en un render nunca se ven como si fueran de esta forma. O sea, esto en la vida real no existe, no existen este tipo de esquinas perfectas que terminan en una línea perfecta. Siempre tienen una superficie que de alguna forma entre esta cara y entre esta cara refractan luz. O sea, se ve como un cambio de color entre medio de estas dos caras. Siempre, por más perfecta que sea la superficie, siempre se ve una pequeña diferencia sobre esa arista. Puede ser mayor o menor, entonces ustedes cambiarán el tamaño de este efecto. En vez de ser 0,10, podría ser 0,01, así chiquita, y aplicar este efecto. Entonces tendrían un efecto así chiquitito que proyectaría algo más real que si ustedes lo dejaban como estaba. Control Z. Entonces, esta herramienta lo que produce son esquinas redondeadas. Esta herramienta no pueden cambiar los segmentos, la cantidad de segmentos siempre es 1. Y lo que hace es hacer un chamfer en estas aristas. Y esta herramienta, fíjense, lo que produce. Vamos a hacer doble clic. Vamos a dejar en 0,16. Voy a sacar todo lo que sea smooth para que ustedes vean bien el efecto que produce. Y vamos a hacer un clic aquí. Fíjense la diferencia en estos ángulos. Fíjense lo que produce acá. O sea, también redondea las caras. Pero lo que hace diferente son estas uniones. Fíjense que estas uniones son diferentes a las que teníamos antes. Vamos a volver para atrás. Voy a hacer un clic afuera para salir. Y voy a volver atrás y voy a volver a ejecutar esta. Vamos a ponerla también en 6 segmentos. 6S. Para que sean las dos iguales. Vamos a hacerle doble clic. Y vamos a ejecutar este comando nuevamente. Y fíjense la diferencia en cómo produce estas... Ah, lo tengo en smooth. Perdón. Lo tendría que sacar de smooth para que ustedes vean. Bueno, les voy a habilitar ahora. Quitar ver geometría oculta para que ustedes vean la diferencia de cómo... Ven cómo trabaja esta zona. O sea, hizo lo mismo que la otra. Redondeó esta parte. Pero ven cómo trabaja esta zona. Es diferente de cómo estaba la otra herramienta. Esa es la diferencia de esta y de esta. Lo mismo. Tienen que tener cuidado con la cantidad de geometría que generan. Porque están en 708 aristas y 366 caras. Con 6 segmentos. ¿Sí? Les quiero mostrar otra cosa. Les quiero mostrar esto. Si yo tengo esto aquí. Y yo hago un render. Déjenme ver si el render está bien. Déjenme ver un segundito. Vamos a hacer un render. Vamos a ampliar la ventana de selección del render. Quiero que ustedes vean. Esto es lo que sería un render. ¿No? Esto es Vray. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer ahora. Lo que quiero hacer es un render de este cubo. Para que ustedes vean las diferencias que hay cuando ustedes aplican este comando. ¿No? Entonces. Ahí lo tenemos con las caras tal cual están ahí. Así de duras como están ahí. ¿Sí? Con una línea perfecta. Esto es lo que yo les digo que es irreal. O sea, esto puede quedar muy lindo pero no es real. Ahora bien. Vamos a aplicarle esta herramienta. Y vamos a hacerle doble clic a todas las caras. Y yo no voy a aplicar seis segmentos. Vamos a ponerle tres segmentos. O cuatro. Cuatro segmentos. Y quiero que vean. Les voy a quitar todo lo que es el suavizado. ¿Sí? Porque quiero que vean si ustedes le quitan el suavizado. Cómo es que se ve luego en un render. ¿Sí? O sea, qué es lo que sucede cuando ustedes quitan el suavizado. Y luego ese objeto va a ser renderizado. Ahí está. Sin suavizado. Y ahora yo voy a hacer un render de ese objeto. Fíjense lo que sucede si yo no le aplico el suavizado. Y cuando sí le aplico el suavizado, qué es lo que sucede. Bueno, ¿ven? Fíjense que si yo no le aplico el suavizado. ¿Sí? Si yo no le estoy aplicando el suavizado. Se ven como que hay unas líneas acá. Tal cual como se verían acá. Las líneas en los render no se ven. O sea, estas líneas así negras como las veo acá. En el render no se ven nunca. Pero sí lo que se ve es el efecto de como que hubiera unas líneas. Ahí como que esa forma no fuera una curva limpia. Sino como que fuera segmentada esa curva. ¿Sí? Vamos a hacer ahora lo mismo. Pero vamos a quitar. Vamos a poner el suavizado. Entonces vamos a establecer estas dos herramientas. ¿Sí? Y vamos a hacerle doble clic encima. Y vamos a dar OK. Bien. Ahora sí están suavizadas. Y fíjense que si ahora yo hago un render. ¿Cómo cambia? Entonces uno tiene que evaluar. Si uno no le molesta que se vea eso que acabamos de ver. O si quiere realmente aplicar suavizado. Y que esto se vea como se está viendo ahora. Recuerden lo mismo que les dije antes. Recuerden que esto es como un primer plano. Yo esto lo estoy viendo muy de cerca. Si yo lo hubiera dejado sin suavizado. Y este elemento yo lo hubiera tirado muchísimo más atrás en el render. Seguramente yo no veo nada. Ni si tiene la curva o si no tiene la curva. Lo que si ustedes pueden ver acá es estas diferencias. ¿Ven las sombras? ¿Ven como cambia el color sobre esta parte y sobre esta cara? O sobre esta cara con respecto a esta esquina. Eso es lo que hace que un render dé la realidad. Que no da esta otra forma. ¿Sí? Pero recuerden lo que siempre les digo. Recuerden que si yo esta escena. Yo. Vamos a hacer control Z. Déjenme ver. Tirarlo para atrás. Si yo esto. Lo tengo acá. Espero que haya quedado dentro del render. Yo lo tengo ahí. Y yo renderizo esto. Fíjense lo que se ve. ¿No? O sea. Fíjense lo que yo estoy viendo. En una escena. Donde yo acá podría tener otra cosa. Acá adelante. Un mueble. Podría tener otra cosa. Y atrás se ve esto. ¿Sí? Supónganse que esta es una cajita. Que está atrás. ¿Sí? Una cajita que está ahí atrás. Este. Ahora. Yo a esta cajita. ¿Vale la pena que le aplique esta herramienta? Vamos a ver. Vamos a hacer clic. Miren lo que se ve ahora. Y miren lo que se va a ver después. ¿Sí? Vamos a aplicar la herramienta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está aplicada. ¿Sí? Me fui a esta cantidad de aristas y esta cantidad de caras. 348 aristas y 182 caras. Y vamos a hacer un render. Bueno. Ahí está el render. Díganme. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? 348 aristas y 182 caras. Ustedes notan mucha diferencia en este render y el render anterior. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Esto es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar este tipo de plugins. ¿Sí? Yo les diría, como les digo siempre, que si el objeto que ustedes van a renderizar está al lado de ustedes, está así al lado de ustedes, en ese caso vale la pena que ustedes acá le pongan 4 segmentos, 6 o 12 segmentos. ¿Sí? Para darle una calidad increíble y que esto se vea que es curvo. Que los lados no son rectos. Pero si esto va a estar lejos, depende de la distancia a la cual ustedes van a poner la cámara, si ustedes van a aplicar o no van a aplicar este tipo de plugin sobre la geometría. Porque es una locura la cantidad de aristas y la cantidad de caras que les genera y no tiene sentido que ustedes carguen la escena de esa forma. Bueno, espero que haya quedado entendido. Eso es todo por ahora. Me despido. Chau.